Vamos a hablar de la situación de los niños y las niñas en el país. La situación de pobreza que tiene el país ha generado que los chicos de las periferias tengan que pasar hambre, situación que se empeora con la violencia intrafamiliar, que además genera deserción escolar, que también por el hacinamiento en el que viven produce el embarazo a temprana edad, la violencia sexual, el abuso de los niños y las niñas en esta situación. Pero además la estigmatización, porque son niños, niñas y adolescentes de los sectores empobrecidos que se miran como delincuentes, como consumidores, como expendedores, también esto facilita el reclutamiento, el reclutamiento no solo para participar en el conflicto, sino para el uso de los chicos en vigilancia, para alertar si viene la policía, para poner la venta de estupefacientes, los puntos de venta vigilaros por los chicos, promocionados por los chicos. Todo esto ha llevado a que los chicos, a pesar de las prohibiciones y de todos los asuntos que el Estado intenta hacer hasta el día contra el trabajo infantil, por la erradicación del trabajo infantil, no ha resuelto la situación porque no resuelve los problemas de fondo. Los niños deben salir a trabajar. Hay varias formas de trabajo para los niños. Está el acompañamiento, que es el trabajo que hacen los niños cuando acompañan a sus padres a los espacios de trabajo, que se dan todos en la informalidad. Otra forma de trabajo es el encierro parental, porque como se va el padre, la madre, o la que debe responder por toda la situación económica es la mamá o la mujer más adulta de la casa, la mamá, la abuela, la tía. Y los chicos deben quedarse en casa. Las niñas mayores son las que se encarnan de hacer la sustitución de la adulta para atender las labores de reproducción, el cuidado. Son madres sustitutas estas niñas. Para nosotros, que la mayoría somos de ancestro campesino, el trabajo es una cosa normal. No lo vemos como trabajo, sino como aprendizaje. Entonces el niño acompaña al papá a levantar la cosecha. Y la niña ayuda a cocinarse a trabajadores. Es una cosa de aprendizaje. Todo esto hace parte de la cultura y ahora está estigmatizado como trabajo para los niños. Pero el Estado de fondo no propone una solución. En la localidad de San Cristóbal, que es el espacio donde estamos nosotros, de la parte administrativa como fundación, hay más o menos 1.170 niños, dice también la alcaldía local, trabajadores. Y el Estado propone una estrategia que se llama los centros a mar. Son dos centros a mar en la localidad y tienen 75 pupos para 1.170 niños que trabajan en la localidad. Entonces esa es la situación de los niños trabajadores. Se cree que los niños trabajadores son los que hacen la deserción escolar. Que si trabajan no estudian. Y hemos constatado en más de tres décadas de trabajo como fundación, que a veces los niños deben trabajar para poder ir a estudiar. Los mínimos vitales que se llaman ahora no los tiene cubiertos. Entonces el niño, si necesita cuadernos, zapatos, libros, transporte, uniforme, debe trabajar para proveerse el mismo, porque son hijos de padres que están en la informalidad y que como viven del día a día necesitan complementar los recursos de la canasta familiar mínimamente. Realmente los derechos de los niños y las niñas no se cumplen. Son uno de los sectores de la población más vulnerados. Y entonces no sé por qué aquí se cree que vulneración no es alto riesgo de sufrir vulneración de derechos, sino quiere decir que están expuestos a todo tipo de vejaciones y de maltrato y que eso es legítimo. El artículo 44 de la Constitución Nacional dice que los derechos de los niños y las niñas prevalecen por encima de los derechos de los demás y que el Estado, la sociedad y la familia son garantes que esos derechos se cumplen. Y si tú examinas, eso en la realidad no pasa. Y no pasa porque el Estado no tiene un programa reales a pesar de tener, de haber firmado la convención, de tener el Código de Infancia y Adolescencia, de tener política pública de infancia y adolescencia en Bogotá, por ejemplo. Pasa por una situación de estadísticas mal hechas, de subdenuncias, persecución a los padres y a los cuidadores cuando el niño trabaja, cuando el niño no asiste al colegio, pero no hay unos programas reales para resolver esa situación. Estamos en diferentes organizaciones como fundación con los procesos de participación protagónica de los niños y las niñas. Quiere decir que la voz directa de los niños y las niñas se escuche, que escuchemos lo que ellos, cómo perciben ellos el mundo, cómo perciben sus situaciones, qué opinan y qué proponen. Nosotros construimos con los niños durante tres años la agenda territorial de infancia. Los niños y niñas que hablan de la situación de la movilidad, cuando creeríamos que a ellos la movilidad no les interesa, pero tienen claro que la movilidad incide en la cantidad de tiempo en que sus padres los pueden acompañar. Tienen claro que tienen que desplazarse a lugares muy lejanos y que tienen que aguantar frío, sol, persecución de las autoridades por estar haciendo trabajo en la informalidad. Y amenazas de ser separados de sus familias. También proponen que debe haber programas de recreación, debe haber seguridad para nosotros los niños, pero no seguridad, no es policía para los niños, ni la policía ni el ICBF expresado en esa cartilla por más de 285 niños que participaron. El ICBF y la Policía Infancia y Adolescencia no son seguridad para ellos. Se sienten amenazados, ¿por qué? Porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar amenaza con separarlos de sus familias y llevarlos a instituciones que tampoco van a cumplir con la protección y la restitución de derechos. Hay un alto índice de abuso de la puerta de la policía. Hemos decidido acompañar y fortalecer la participación protagonista de los niños porque creemos que hay que construir, no solamente nosotros, ellos, que hay que construir nuevas culturas de infancia. debemos propiciar la construcción de esa nueva cultura de infancia bajándonos de tres premisas. El adultocentrismo, la conmiseración para los niños y la falta de reconocimiento de esos niños como ciudadanos, de portadores de derechos y que viven en una sociedad donde lo que pasa los afecta. y entender que son pares nuestros. Esas tres premisas nos pueden ayudar a que el empobrecimiento, la deserción escolar, la madre adolescencia, la violencia intrafamiliar, el desplazamiento forzado y todas estas otras causas estructurales de la situación que hoy viven los niños y las niñas, se pudiera remediar en gran porcentaje. Gracias.